¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Gol! 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 Por la izquierda está suelto Celis Pelota arriba para Quinyola ¡Gol! 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 Compañero, pelota para Quinyola Conduce a Quinyola en el área Que le pegó cruzado ¡Gol! 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 ¡Súmale uno más a Quinyola! Señoras y señores en el 88 Espera largo allá Peraza ¡Gol! ¡A Quinyola! ¡Gol! 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 Y nuevamente al trono el King Samson, a Quiñola con su primer grito. Y nuevamente al trono el segundo grito, y nuevamente al trono el segundo grito, y nuevamente al trono el segundo grito. Y nuevamente al trono se dejó, y gol, 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 gol. Que grandete corto, se despreció de tres, miró la puerta. Pero en esta aplicó toda tu capacidad de sapiencia, hizo una pausa. Comprometida, comprometida la pelota en larga para que juegue a Quiñola, le va a pegar a Quiñola. Garrafal del conjunto de Mineros. Allá va el centro de Juan Piañora al área buscando. ¡Castillo! ese centro de Juan Piañor que termina aquí en el de Juan Piañor